Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas El Ayuntamiento de Tapachula impulsa un nuevo proyecto ecológico de entretenimiento familiar al sur poniente de la ciudad, el cual iniciará en el Parque Recreativo Los Cerritos, el Parque Ecológico y concluirá en el Estadio Olímpico, para ello contará con la seguridad del Ayuntamiento. El Presidente Municipal, Samuel Chaco Morales, dio a conocer que se busca lograr el cambio de imagen y que se aproveche verdaderamente los beneficios del Parque Recreativo Los Cerritos, para ello se cuenta con un proyecto donde puedan echar a andar un gran corredor peatonal de ese tramo vial que venga a beneficiar a la población, el cual conectará el Parque Los Cerritos con el Estadio Olímpico. El Edith Tapachulteco dijo que el proyecto que se está impulsando en esta zona, el Parque Los Cerritos, será similar al corredor del Parque Cañahueca, en la capital del estado. Samuel Chacón aseguró que este es un compromiso que se hizo con los tapachultecos para lograr que se diera el proyecto recreativo que iría del Parque Recreativo Los Cerritos hacia el gran espacio del Parque Ecológico, pasando por la Feria Mesoamericana y finalmente llegar al Estadio Olímpico. El alcalde hizo referencia del rescate de los espacios públicos, donde no solo vengan los interesados en la ecología, sino toda la familia tomarse un café y platicar. Para esto debe de servir este gran espacio ecológico, expresó el alcalde Samuel Chacón. Platicamos con el gobernador y con un grupo de empresarios, en donde se tiene un proyecto integral, un proyecto ecológico, deportivo, cultural, en donde lo que queremos hacer es que el Parque Los Cerritos, hacer un parque parecido al Parque de Cañahueca, que existe en la ciudad de Tuzla Gutiérrez, poderlo remodelar totalmente, darle una imagen diferente, en donde podamos conectar el parque de Los Cerritos, que es un parque deportivo, recreativo, conectarlo con el Parque Ecológico, que sería el proyecto ecológico, donde le estamos planteando al gobernador el poder hacer de ese parque ecológico un zoológico con animales de la región, donde los tapachurtecos puedan tener un espacio más en donde puedan venirse a distraer con la familia.